¡Suscríbete al canal! Era un reloj de sol mal encarado, era una alquitara pensativa, era un elefante boca arriba, era Ovidio Nason más narizado, era un espolón de una galera, era una pirámide de Egipto, las doce tribus de narices era, era un narcísimo infinito, muchísimo nariz, nariz tan fiera, que en la cara de Anás fuera delito. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!